Soy Úrsula Cazorla, de Perú. Soy Sandra Miranda, de Lima, Perú. Mi nombre es Beatriz Quintana Alcántara, soy artista escénica y quiero invitarte a participar del Festival de Artes Escénicas Festinazú. Soy Julián Urteaga, de Lima, Perú. Artista en plásticas, artes escénicas. Soy Agustina, de Argentina. Formé parte del proyecto Hibernación, que se hizo en cuarentena. Lo dirigió y lo produjo Ana Lucía Saavedra. Soy bailarina de exclusión corporal danza argentina. Los invitamos a que nos vean en el Festival Festinazú. Hola, mi nombre es Ana Lucía Saavedra, de Perú. Soy la directora del proyecto Hibernación. Y estaremos en el Festival Festinazú, del 24 al 28 de marzo. Te esperamos. Que lo disfruten. ¡Gracias!